Son parte de la emergencia, hay usuarios que han estado exigiendo mayores explicaciones con respecto a quién debe de trabajar, ¿no es cierto? ¿El peaje son parte de la emergencia? Obviamente que sí, pues porque la gente tiene que fluir. Es decir, evidentemente al haber muchísimo menos flujo de, ¿cómo se llama?, de tránsito, no debería haber gente en los peajes. ¿Qué es lo que yo creo que han debido hacer? Simplemente suspender el cobro de los peajes para evitar que esa gente salga. Si ya no se están robando suficiente con los peajes, ¿qué les costaba en estas circunstancias dejar de cobrarlo? Digo como un gesto, ¿no? Pero en fin, veamos. Se supone que tenés un personal de emergencia, se supone que no es nada. A ver, hazlo de mal, hazlo de mal. ¿Cómo estás, caballero? ¿Cómo estás, señorita? ¿Y cuál es la emergencia para que usted trabaje? ¿Cuál es la emergencia para que usted trabaje? ¿Usted no debe trabajar? ¿Usted no debe trabajar? Estoy con mi implemento de seguridad. No, pero usted no debe trabajar, señorita. Usted no debe de trabajar, no hay ninguna emergencia acá. Es más, no debería de pasar, nomás. Voy a enseñar para si no hay para llamar a un médico. Llame, llame a la patrulla, ¿por qué? ¿Por qué usted está trabajando? Usted no es hospital, no es farmacia. ¿Por qué trabaja? No, tú no debes trabajar. ¿Por qué trabaja? No, pero ¿por qué trabaja? Tú no debes trabajar, amigo. Tú debes estar en tu casa. Si fueras al doctor, ya, pero no. No, llama, 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 llama. 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 Claro, tú no debes trabajar. No, tú no debes trabajar, amigo. Tú no debes trabajar. Tú no debes trabajar. Tú no debes pagar por no trabajar por semana. Y lo sabes. Y lo sabes. Lo sabes. No debes trabajar. No debes trabajar. ¿Por qué cobran acá? Claro, claro. Todo está suspendido, hasta las garantías. ¿Por qué cobran? Claro, pero no deben trabajar ustedes. Ustedes deben estar en tu casa sentado. No, no debe ser. No puedes, pues. No puede ser. A ti deben pagar por estar en tu casa. Claro. Pero tú debes pagar. No, tú debes estar en tu casa. ¿Qué pasa, Matos? Ahorita que venga alguien. Ya, que venga. Escúchame, la emergencia, ¿qué dice? El decreto, ¿qué dice? Que solamente trabajan las personas de emergencias, abastecimientos y el resto de sus casas. El decreto es el libre tránsito. Exactamente, pero por eso. Yo ya me estoy retirando a mi casa porque la he llevado al doctor. Mire, acá tenemos una placa que al señor, al señor. Y acá está mi bombín. Acá está su receta. Libre tránsito. Por eso. No, no. No, te voy a cancelar. No, ¿por qué te voy a cancelar? Si tú no debes estar. Tú no debes estar trabajando porque esto debe estar libre. Tú no debes estar acá. Ah, la policía, la policía es cómplice. La policía es cómplice, por eso que se ha ido. ¿Por qué se ha ido? No. Pero. ¿Cómo hacemos, oficial? Ya, gracias. Es que ellos no deben trabajar. Tú no debes trabajar. Tú debes estar en tu casa. Señor. Tú también no debes trabajar y te voy a cancelar. Yo tengo permiso y yo lo he llevado a mi amigo, al doctor. Por eso. A ti te debes pagar. Por no trabajar. Por no trabajar. Tienes que denunciar el MAPE. Tú tienes que denunciar a la empresa que te está explotando. Por eso. Estás poniéndose con dinero. Claro, pues. Salud, hay que hacer la denuncia pública. Salud, que estás tocando dinero. Ellos no deben de trabajar. ¿Por qué trabajan ellos? ¿Ves? No deben de trabajar. No deben de trabajar. ¿Qué dices? ¿Qué has dicho? 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 ¿Qué he dicho? ¿No te quedas muy vivo? ¿Has escuchado lo que has dicho? ¿O no? ¿El oficial ha escuchado? ¿Ha escuchado lo que ha dicho o no? ¿Ha escuchado lo que él ha dicho o no? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, pues. Es que entiendes. No debes trabajar. No debes trabajar. ¿Entiendes eso o no? Anda a tu casa. Anda a tu casa. Anda a tu casa. No debes trabajar. Legalmente no debes trabajar. Estar libre. ¿Entiendes? No debes trabajar. Anda a tu casa. Son seis de la mañana. Parecía los vecinos de antes, ¿no? Parecía Walter Ramírez. Oye, te estoy diciendo. Y el otro cacota así. Oye, chet madre. Pero a ver, el sentido común te dice que no deberían trabajar, pero han sido habilitados porque supuestamente son un servicio básico. ¿Qué les costaba dejar de cobrar si no hay tráfico? Ya está. O sea, el policía no sabía qué hacer. El señor le dice tú. ¿Por qué le han dicho que voy a trabajar? Y tiene un permiso para trabajar. Es algo ilógico porque casi no hay carros, pues. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. CompuPalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicios técnicos y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPalas.